¿Qué se necesita para construir un futuro brillante? Educación y oportunidades. Desde el Ministerio de la Juventud, estamos comprometidos con el presente y futuro de nuestros jóvenes, y lo estamos demostrando con hechos. Con el Programa de Apoyo Educativo, más de 2,000 jóvenes han encontrado una mano amiga a través de la educación técnico superior con carreras con altas demandas. Pero eso no es todo. Las 11 ferias de emprendimiento que hemos llevado por todo el país, donde jóvenes reciben capacitaciones con un amplio catálogo de oportunidades formativas del Estado. También hemos entregado 51 autobuses a asociaciones de estudiantes. No dejamos que las barreras geográficas se interpongan en sus caminos. Somos una institución de Estado que forja oportunidades, educación y un camino hacia un presente y futuro. lleno de logros. Pero es bueno que tú sepas. Se va a borrar, empezó ahora. Jorge tiene tres minutos hablando contigo. Estamos grabando, por cierto. Sí, 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 sí. Por suerte que yo no hablé de esa persona. Ya trataba de que... No, no, no. Haciendo el jingle chaludiano. Borra eso y vamos a traerlo en todo. No, no, ya. O sea, empezamos. Ya empezamos. Empezamos a partir de... Señores, borren eso. Ah, ok, ok. Bueno, pues den la bienvenida a su podcast. Señores, gracias. Episodio número 214. Hoy sí hay un manjar. Tenemos a una figura, como le llaman, el papá del podcasting. No anda el diablo. George Schallhub. Ya empezamos. George Schallhub. Termina, que yo entonces necesito aclarar algo a propósito de eso. En la edición, porque a ver, somos un poco ajenos de esta edición, porque esto es Davatalks, el espacio de Mario Dávalos. Nuestro segmento especial. Nuestro segmento especial, que lo íbamos a hacer una vez mensual. Y creo que sí. ¿Lo hemos cumplido? Sí, fue en diciembre. A principios de diciembre grabamos. Lo hemos ido cumpliendo, sí. Yo muy contento siempre de estar aquí. Gracias, Mario. Es importante hacer entender que el episodio de hoy es bastante interesante porque da... Tuvimos un episodio que inició, que dio la... La bienvenida. La bienvenida al año. Pero yo creo que este sí es el episodio oficial que le da el toque. Porque vamos a hablar de la perspectiva electoral para el 2024. Vamos a hablar de varios puntos. Vamos a hablar de estrategia, de qué esperar en este año, cuáles son los candidatos que más nos llaman la atención. Yo mando un guioncito. Iván, yo espero que tú lo hayas visto para que... Lo vi, pero creo que hoy mismo ha pasado varias cosas que van a alterar un poco el guión. O sea que vamos a fluir. Por cierto, antes de... Vi que Jorge pasó por Brance Avenue. ¿Cómo? Tiene sus tenis on. ¿Cómo? ¡Ey! Ah, sí, 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 sí. Un saludo a Pedro. Cuando Jorge no está descalzo, tiene sus calzadores on. Solamente... Eso es un máquina de colorado. Para on. Debo decir dos cosas, ¿eh? Debo decir dos cosas. Yo nada más estoy descalzo en mi casa. Eso es lo primero. Importante la caración. Es buena esa caración. Porque mucha gente pensó que en tu trabajo también... No, no, no. Yo no ando descalzo. Trabajo y me da para pagar algunas cosas y para poder comprarme zapatos y tenis. Y lo otro es que lo que dijo Julio empezando el episodio, eso nunca salió de mi boca. Y de hecho, yo creo que en la conversación contigo yo lo dije, que no me gusta. El papá del poste. Que no me gusta. Los recibo y los agradezco, pero no me gusta. Pero que vayan a ese episodio para que descubran. Y, hey, vayan a esas dos horas y media que por lo menos la primera hora estábamos completamente solos. Mira, te lo digo de verdad. Cuando yo fui a mí no me brindaron vino allá en el podcast de Jorge. No, pero... Es que tiene que llevarlo. Julio llevó... Es contraje. Yo le pregunté. Ah, es contraje. No, no, no. Yo le pregunté. ¿No me dijeron que yo hubiera llevado? No, lo que pasa es que cuando tú fuiste yo creo que yo todavía no tenía el aire puesto. No, no. Hay que invitarme otra vez para yo llevar algo de tomar. Sí, tú vas... No, no, no. Yo te recibo con algo porque yo le pregunté, Julio, ¿qué te guardes? Y me dijo, no, yo voy a llevar algo y eso me asustó un poco. Pero, pero bien. ¿Y tú fuiste al compromiso? ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? ¿Tequila? Sí, 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 sí. Y tuve que seguir bebiendo tequila. Sí, 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 sí. No, me fue muy bien. Y después de ahí mi paladar ha cambiado un poco. Entonces ahora bebemos tequila. Creo que te crearon un problema. Me crearon un problema. Y va, vamos arriba. Bueno, el primer tema yo creo que de entrada algo que nos ha alarmado a todos. Yo diría que es el caso de Ecuador. Creo que nada más en película, yo he visto algo similar, que vivo en un programa, entran unos encapuchados con armas largas a amenazar a todo el que está ahí. O sea, literalmente en vivo. O sea, eso es, yo creo que eso es como ya para cerrarlo. Obviamente en términos figurativos. El caos que se está viviendo y un presidente nuevo, yo creo que el reto es de verdad que fuera de serie. Yo no sé, tú mencionabas ahorita, Mario, en el grupo, de que nosotros como dominicanos deberíamos también estar como alerta, ¿no? El rumbo que vamos llevando como nación en muchos aspectos, porque podemos decir, no, estamos lejos de eso. Gracias a Dios que vivimos en República Dominicana, pero qué tan lejos estamos realmente. Mira, yo creo que uno siempre se cree. Nosotros como país, por la distancia en el desempeño económico que hemos tenido en los últimos 20 años, sentimos que esa misma distancia aplica en todo. Somos diferentes en todo. Pero yo creo que la glorificación de la violencia, la glorificación de la delincuencia en las redes sociales, de la estética asociada a la delincuencia, es un peligro real que estamos viviendo. Y yo creo que sí, que es algo que pudiera pasar en el futuro cercano. Cuando tú dices estética social, es desde ademanes a... Fíjate que hay toda una cultura visual asociada a la delincuencia. Que no quiere decir que esa cultura en sí sea delincuente, sino que está asociada y que se utiliza. Pero tiene una serie de códigos visuales, de vestimenta, que es muy... Esa vestimenta obviamente no quiere decir que todo el que la usa es delincuencia, pero está asociada. Es tan así que quien la... Muchas veces en los sectores menos favorecidos, en los barrios más... En los barrios del país, quien usa esa vestimenta es para de alguna manera pasar por eso. Y si tú te pones a ver... Porque eso le da un ranking social. Y si te pones a ver... Son como los códigos, ¿no? Eso es algo. Y si te pones a ver los videos de redes de muchos jóvenes, tú te das cuenta que hay una glorificación de la delincuencia donde se reta la autoridad, donde se exhiben armas de fuego, donde se... Tú te das cuenta también de que antes quizá la delincuencia se hacía un poquito más guillada. Ahora es la franca, plena lo del día. Entonces, aunque no estamos cerca todavía de eso, pero es algo que yo creo que los gobiernos tienen que poder mirar cuatro, cinco, seis años más adelante y empezar a prepararse para las cosas, que yo creo que es uno de los grandes errores que hemos tenido, que han sido gobiernos muy reactivos, que responden a lo que sucede, pero no se preparan para lo que va a suceder. Tú sabes que en el caso de Ecuador, hay que recordar que en plenas elecciones, mataron a un candidato presidencial. Y que incluso el mismo presidente actual tuvo que ir a votar con Chaleco. Y ojo, para corregir un poco lo que decía anterior, nosotros no estamos todavía ahí. Pero es importante empezar a actuar porque pudiéramos llegar ahí. Ecuador hace seis años no estaba ahí tampoco. Y hoy está. Entonces son cosas que yo siempre creo que la preparación, o sea, la anticipación debe ser la clave de los gobiernos, sobre todo en materia de seguridad, que hoy por hoy es un problema regional. Y enfrentar todos esos grupos de crímenes organizados, porque el caso de Ecuador es también que de todos los países de alrededor fueron moviéndose hacia la selva ecuatoriana a refugiarse. ¿Tú crees que eso viene a raíz del fenómeno Bukele? O sea, que... Mira, puede ser una parte de la mala salvatrucha que se haya movido para allá. ¿Quién sabe? Puede ser grupos colombianos. Recuerda que Colombia, con el tema de los acuerdos de paz y demás, desmovilizó a mucha gente. Puede ser también el caso de Venezuela, que con la presión de Estados Unidos y el cierre de muchas de las vías que utilizaban para el crimen organizado, también se hayan movido hacia allá. La cuestión está en que, incluso en el decreto que emite el presidente Novoa, él identifica a grupos... A grupos precisos. Y ya los declara como grupos terroristas. Correcto. Para que, a nivel internacional, también entren en las listas de grupos terroristas. Digo, que yo creo que después de las acciones que han hecho, del programa de televisión, el secuestro de una prisión... Me dicen que tomaron cinco bombas de combustible. El secuestro de policías y los videos que han hecho. O sea, no... La medida parece ser excesiva, pero yo la veo correcta. No, no hay de otra. La verdad, no hay de otra. Yo por eso les preguntaba a ustedes, antes de empezar, yo de Ecuador y de política internacional conozco muy poco, pero de qué tipo de gobernante, o exacto, de mandatario, es el del Ecuador. Porque, para mí, vivimos en unos tiempos en los que no sería descabellado pensar en acciones que se generen desde adentro para poder ganar ese control y justificar otras acciones. Por eso lo preguntaba. Y vuelvo y hago la pregunta aquí para que podé hablar un poquito de eso y de cómo ustedes me alimentaron. Dice que la promueva el mismo gobernante. A mí me parece que lo que menos le conviene a Novo ahora mismo es esto. O sea, Novo es un presidente que acaba de entrar lo que menos le conviene a una crisis de esta magnitud. tendría que ser una mente maestra demasiado. La Casa de Papel, la Casa de Papel. No, no, la House of Cards. La House of Cards, peor todavía. Primero, un presidente muy joven en edad. Y eso le genera ciertas dudas. Segundo, se coló a la segunda vuelta, literalmente. Nadie pensaba que le iba a lograr un triunfo en primera vuelta que lo llevara a la segunda vuelta. Tiene problemas internos en su coalición política porque incluso está peleado con su misma vicepresidenta. porque en primera vuelta que se eligieron a los asambleístas también, ella apoyó a asambleístas que estaban en contra de Daniel Novoa y él, no que parece que no podía quitarla como candidata vicepresidencial, pero lo que dijo fue que la iba a nombrar en Israel para que ella apoyara la paz. Llevara las conversaciones de paz. Eso fue hace como dos semanas. Le quitó la seguridad incluso. Yo tengo muchos amigos ecuatorianos y me dicen que Novoa no tiene el apoyo de la asamblea para hacerle frente a algo así. O sea que vamos a ver cómo esto se desenlaza, pero es lamentable que en la región siga creciendo la violencia y la delincuencia y que las naciones tengan que verse en necesidad de recurrir a medidas tan drásticas porque eso definitivamente atenta contra la valoración de la democracia. Y ese punto que tú... Ya, ya, solamente no... A Juro no le gusta mucho este tema como podrán ver. Pero solamente para cerrar ahí, tú sabes que algo que creo que también es lamentable que justamente que ustedes sabrán hace unos años Costa Rica, Panamá, República Dominicana hicieron una alianza que se llama Alianza para el Desarrollo y Democracia justamente mirando como economías similares... Y se sumó a Ecuador. Y se sumó a Ecuador porque digamos que pasó la prueba de algunos aspectos que yo tomaba... Ah, se sumó porque son gobiernos de derecha pro Estados Unidos. Bueno, pero también el hecho de que tenían una estabilidad democrática, de que estaban habiendo cierta cosa, pero ahora... Con Correa. No, que Correa, fue con Lazo el año pasado. Pero ahora... Con Correa era duro. Yulia, por Dios. Pero ahora, o sea, literalmente con todo lo que ha venido pasando, o sea, eso literalmente como desestabiliza un poco esa perspectiva que se tenía de lo que... Sí, pero esa alianza se me dio... Tú sabes que cuando... Que cuando Iván empezó a hablar de esta situación que se ha desatado hoy, que aterrorizó a todos, yo pensé que le iba a hablar de la confirmación de Guillermo Moreno como... Te lo juro. Yo hasta me sorprendí. Yo me sorprendí. Yo no lo esperaba. Te lo juro. Yo pensé... Yo me sorprendí también de que puse el tema. Gracias, Jorge. No, te juro que yo pensé que era eso que iba a decir. Es como que tenemos una agenda y Ecuador, ok, bien. No, yo... Tú ser insisible. Espera, porque Ecuador no estaba en los puntos de agenda que nosotros... No estaba en los puntos de agenda. Guillermo Moreno tampoco estaba en los puntos de agenda y tenemos que hablar. Ahí va a ser le gusta sorprender. Guillermo, vamos con Guillermo. ¿Tú sabes dónde está Guillermo Moreno? En el primer punto que yo puse en la agenda. El primer punto se llama análisis de candidato. Y yo puse nuestro candidato favorito. Pero yo creo que la realidad debe ser, y empezando por Mario, ¿cuáles son para ti los candidatos o el candidato más interesante o el crucial para esta elección del 2024? En cualquier nivel. En cualquier nivel. No, mira, yo la verdad que tengo que decir, creo que lo comenté anteriormente, que tengo los ojos muy puestos en Omar. Porque me parece que hay muchas variables interesantes. Primero, es hijo de un expresidente de tres periodos, pero no tiene el rechazo que tiene su padre. Supo despegarse de eso. es una de las personas que ha movilizado al partido de gobierno a tener que actuar. O sea, tiene algo y tiene una valoración que ha obligado a mover, a que se mueva el partido de gobierno y modifique su, digamos, sus candidatos. Es una persona incluso que yo creo que no funciona, contra él no funcionan bien los ataques. ¿Quién lo dijo? Contra Omar, en mi opinión, los ataques le favorecen. Yo creo que para hacerle competencia a Omar tiene que ser de otra forma. Tiene que ser con propuestas, tiene que ser con una comparación con ideas, con una... No puede ser con ataques porque el ataque, lo que hizo con Paliza me pareció una joya. Genial, claro. Una joya. Es un tipo que tiene inteligencia emocional. Entonces, a mí me parece muy interesante observar y ver qué va a pasar y ver cómo se va a terminar, cómo avanza esto, cómo progresa y ver cómo termina y lo de Guillermo Moreno esa movida yo sigo sin entenderla. O los estrategas del gobierno son mucho más inteligentes que todos nosotros o yo no entiendo bien esa movida. No entiendo lo que gana el PRM. Entiendo lo que gana Guillermo Moreno, me queda muy claro lo que él gana. Que siempre gana. Pero no me queda claro lo que gana el PRM con un candidato que es menos favorable que Faride, que tiene menos pool que Faride en las bases. Lo único que te puedo decir era que Faride compite mucho con ataques y contra Mario va a ser, pero eso era cuestión de moderar la estrategia. No entiendo esa movida del PRM, la verdad. Yo tengo mi teoría, pero me gustaría escuchar a Jorge porque tú y yo tuvimos una conversación en el podcast y no se había dado. Bueno, lo de Faride ocurrió nosotros grabando, yo creo. entonces, tu teoría con Faride. Mira, con Faride yo entiendo que el PRM iba a competir más y mejor, que iba a ser más cerrado. Yo entiendo, yo sé que tú estás muy claro en que tú entiendes que Omar le gana a cualquier candidato y hay mucha gente así y tenemos las razones para pensar de esa forma, pero yo creo que con Faride iba a ser mucho más complicado. Sí. Porque Faride primero que nada tiene algo muy distante de Guillermo Moreno es que es del PRM. Claro. O sea, y Faride fue antes de, o sea, lo hablamos en el episodio, había tres figuras en el PRM en la oposición antes de las elecciones del 2020. Faride, José Ignacio Paliza y Luis Abinader. Y después, entonces, con la alcaldía que ha hecho Carolina Mejía se ha convertido en otra gran figura del PRM, pero hacia afuera no era la figura que es hoy. Entonces, lo de Guillermo Moreno yo tampoco lo entiendo. Lo que ellos, el discurso que el partido se mantiene repitiendo es que en otra casilla más va a estar la cara del presidente Abinader. Pero no, ¿tú sabes cuántos votos sacó Guillermo Moreno en las presidenciales en el 2020? 70 mil lo fueron. No, eso fue el partido completo contando los 15 mil votos de José Horacio. Fueron como 7, 8 mil votos. Ok. O sea, eso es lo que yo no entiendo y es una persona que dentro de la política, dentro de la política, tampoco se le tiene bien visto porque, y hacia afuera tampoco. O sea, Guillermo Moreno, yo fui de lo que me dejé engañar la primera vez, yo creo. Se ve como un oportunista a mi percepción. Es que aparece cada cuatro años. O sea, aparece cuando se empieza a hablar de campaña política, Guillermo Moreno aparece y esa expresión que tú utilizaste la ha utilizado gente en ambientes. Ahora bien, en otros ambientes. Pues nos lleva a una teoría, tú no lo entiendes, lo de Guillermo Moreno, disculpame que interrumpa, Jorge tampoco lo entiendo, yo no lo entiendo y le dije a Frank, tiene que haber algo debajo de la mesa entre el PRM y la fuerza del pueblo. Frank y Bono de Cabellano. Presidencial. 39 mil. Presidencial él, como que han dicho, ok. Pero Frank inciso. Pero no son los 70 del partido. Eso hace algo en el litrito. Pero, estamos hablando que eso es a nivel nacional. Frank, hay acuerdos entre el PRM y la fuerza del pueblo para que Omar gane. No, no, no. ¿Por qué habría un acuerdo? No, yo no creo y ojo también para... Ahora sí creo y quiero que tú incluyes en tu análisis, Mario. Sí creo que hay muchos del PRM que van a votar por Omar. Mira, eso yo lo veo muy posible y sin mencionar candidatos, porque no puedo por temas de confidencialidad, te digo que en varias encuestas que hemos hecho hemos notado que hay preferencia política en partidos por candidatos de otro partido muy marcada, incluso por encima de su propio partido en algunas municipales. No sé si ese es el caso. Los estrategas del PRM tontos no son. Alguna razón habrá, porque no son brutos. Ahora, yo siento que el que sale ganando aquí es Guillermo Moreno y no estoy de acuerdo con que Omar sea imbatible tampoco. Yo creo que al final pesa mucho la maquinaria del partido de sacar a la gente a votar. Creo que una de las grandes fortalezas del PLD históricamente ha sido esa hasta el 20 donde no se dio. Pero si el PRM tiene la tarea de llevar gente a votar. Pero mi argumento es que va a llevar gente a votar que va a votar por Luis Abinader en el nivel presidencial por un diputado del PRM pero va a votar por Omar. Pero tú dices que no es imbatible pero yo eso yo lo podía decir pero antes de elegir Guillermo Moreno antes de elegir Guillermo Moreno incluso no con Faride con cualquier otro candidato del partido y más dentro de Sí pero David no se iba a poner a eso hasta con Roberto Ángel yo hubiese votado por Roberto Ángel Roberto Ángel hubiera hecho un mejor rol que Guillermo Moreno Pacheco porque lo de Guillermo Moreno Pacheco sí Pacheco era la mejor opción para mí Guillermo Moreno hay que verlo de dos puntos de vista primero cómo se ve esto o sea qué dice del PRM y del gobierno la decisión de poner a Guillermo Moreno primero de aunque ellos la hayan pintado bonito ahora y hayan nombrado a Faride su coordinadora co-coordinadora eso al final la maltrataron esa es la realidad y ella se sintió maltratada seguramente no lo sé seguramente pero hay un mensaje ahí de que tú a una persona que fue clave en el 20 que fue como decía Jorge y estoy de acuerdo de las tres figuras emblemáticas de tu campaña tú arbitrariamente y digo arbitrariamente porque ella quería ser la candidata eso es un mensaje y lo otro es qué tanto pulpo puede tener Guillermo Moreno al final él se va a montar en el partido de gobierno y en esa estructura pero él no trae nada y como decía Iván ah 39 votos en presidenciales cuántos fueron en el distrito de esos 39 votos y eso fue antes de la separación de opción democrática con José Horacio o sea que también pierden ahí para agregarle a eso agreguen también que es un partido que los primeros dos años del gobierno tuvo el problema donde la gente de su base se quejaba de que había personas en el tren gubernamental que no eran del partido que se le criticó muchísimo eso entonces para la candidatura legislativa más importante del distrito tú vas a llevar a una gente que no es del partido y súmale a eso un Guillermo Moreno que apenas hace año y medio o dos años reclamaba que al presidente lo sometieran el mismo presidente con el que está haciendo un acuerdo o sea sí pero tú sabes que la política es dinámica y el hecho claro el hecho de tu ver una una ¿cómo se llama? un rescate RD a mí me encanta que todo se justifique no no espérate en vivo Iván Iván yo no espérate Iván solamente digo la política es dinámica y la alianza RD el rescate RD perdón es una evidencia yo no escuchaba a él diciendo que sometieran a Danilo bueno lo que te digo es por ejemplo el caso de que sea por un partido diferente bueno eso no me llama tanto la atención porque mira Eduardo Trella en Santiago y Eduardo Trella fue el presidente del Senado y lo ha hecho excelente lo hizo cuando lo fue lo está repitiendo no está repitiendo y se lo merece más bueno pero espérate es lo que te digo la política dinámica tú no sabes como dice Mario son estrategas también hay temas ahí adentro que hay que cumplir a propósito de los temas de ahí adentro es verdad que se celebró cuando Eduardo Trella dijo que no iba porque se otra tú estás diciendo que la política dinámica yo no soy yo no soy militante del PRM para de llevar yo estoy tratando de darle una lectura diferente a la que todo hasta ahora le han dado para mí estoy de acuerdo con todos ustedes para mí Guillermo Moreno no era el candidato que debió haberse elegido para mí pudo haber sido Pacheco o hasta Orlandito Jorge pero tú vas a votar como diga el partido pero señores Jorge pero es que está tranquilo pero señora lo que te quiero decir espérate hasta este momento la percepción que tenemos de Guillermo Moreno es esa porque efectivamente uno sabe de él cada cuatro años yo no sé el discurso que tiene Guillermo Moreno ahora mismo no yo te lo puedo decir pero pero el discurso no me he escuchado entrarle al papá de Omar pero esa es otra de las razones por las que dicen que va como candidato esa es una herramienta pero ahora montado en la estructura del PRM ya como candidato del distrito vamos a ver con lo que tiene porque nosotros aquí estamos analizando con cierto criterio pero el que está allá afuera el que va a votar como cierto criterio está bien con criterio pero el que está allá afuera que no le da seguimiento a la política que al final que va a votar sabe más que tú va a escuchar bueno está bien puede saber mucho más que yo pero no todos montate un carro público pero mira una pregunta que quiero hacerle pero lo bueno que tiene Guillermo espera que no me voy a terminar por lo menos lo que tiene a su favor es que a diferencia de una Faride que para muchos se sienten decepcionados con Faride Guillermo no ha ocupado un lugar como ese entonces por lo menos algo nuevo vamos a ver que trae este y yo creo que es un factor que tiene a su favor pero no señoras pero espérate Jorge que quiero ir contigo no nos salgamos de la pregunta para este año tu candidato interesante a quien tú estás viendo mi candidato lo que pasa es que el breakthrough este es como el breakthrough performance del Oscar ok cual candidato tú ves que hay que ponerle un ojo si tú lo pones de esa manera si no es tu favorito no no exacto si tú lo pones de esa manera es Omar exacto si tú lo pones de esa manera es Omar que se tomó su tiempo para que si tú me preguntas a mí fue mucho más tiempo del adecuado también para tomar la decisión pero ya la gente la gente aquí olvida así ya nadie se acuerda de cómo no tenían en Bavia esperando si iba a ser alcalde o si iba a ser senador y ya Fran no se queja de que de eso tampoco lo que pasa es que eso no para no darle más nada más que eso realmente no es tan importante para tanta gente para nosotros todo era importante esa decisión porque nosotros somos seguidores de la política pero el problema de la democracia son y el problema de los países de los gobiernos es que realmente los ciudadanos no se interesan tanto por la política y eso está demostrado eso está estudiado eso está documentado no se interesan tanto ni tienen interés en informarse demasiado o sea que es una preocupación que teníamos nosotros yo la comparto claro eso fue una táctica quizás exagerada o sea que es una táctica buena pero sobreutilizada se extendió demasiado pero yo creo que a la mayoría de gente eso no era un tema que le preocupaba entonces mi breakthrough yo creo que en este proceso pensándolo rápidamente sería Omar a mí me hubiera gustado ver a Orlando a Orlandito a votar un proceso de campaña allá afuera como alcalde si Carolina Mejía no iba o como senador yo creo que él debió ser el candidato que lo dije yo no recuerdo si lo dije fuera del aire pero sí creo que lo hablamos tú y yo si hay un candidato conservador por el que yo habría votado para la senaduría habría sido Orlando si yo también y creo que Orlando es un candidato un político que ha demostrado capacidad de evolución o sea el Orlando de hoy no es el mismo Orlando de hace cuatro años 100% mira yo tengo mi breakthrough candidato y para que tú veas aquí le doy la razón a Iván digo la política es dinámica y eso lo sabemos pero yo creo que el candidato que hay que ponerle el ojo también aparte de Omar es a Lionel señores yo creo que tres años hacia atrás nosotros veíamos a Lionel como un muerto político totalmente yo quiero escuchar este análisis no no pero pero ojo yo estoy con Julio un 29 28% Lionel tiene casi un 30% un 30% yo estoy consciente de que Luis Abinader va a ganar en primera vuelta y yo creo que quien más está más consciente está porque vi unas declaraciones que dice si Luis no gana en la primera pues entonces yo le gano en la segunda yo dije pero él de verdad lo dijo así no sé así fue que se firmó la alianza así fue bueno pero estamos aportando a la segunda pero el punto es señores yo creo que eso es realismo pero óyeme Fran nadie veía a Lionel hoy en día con un 30% yo siento que al igual que en el 2020 que en el episodio Endgame que Cheten dijo el único que gana perdiendo aquí es Lionel y yo creo que otra vez Lionel gana perdiendo yo entiendo que él está consciente de que él no va a ganar y que él está impresionado con su propio número tiene Omar bien posicionado ahora Julio una primera vuelta es probable pero no es segura yo soy lo que pienso que en los últimos 60 días o sea hoy uno ve las encuestas y las encuestas yo creo que hay que saber leerlas y mucho de lo que yo veo en redes sociales hay gente que no sabe cómo salen las encuestas no entiende para qué sirven las encuestas las encuestas no es una sentencia un pronóstico es una fotografía del momento del momento que puede cambiar en 24 horas con un evento en particular aquí puede pasar un evento y que está muy permeado por quienes la realizan de hecho vámonos un poco atrás pasó con Lionel con Danilo antes de Odebrecht 62% de aprobación 62% después de su primer periodo ganando las elecciones vino Odebrecht y eso más nunca volvió a levantar cabeza esa valoración no se levantó más y con Lionel pasó también en un proceso de Francisco Javier yo escuché haciendo este relato lo que no recuerdo la temporada en la que Lionel no estaba bien posicionado en la cuenta cuando las protestas al 4% y llegó hubo un evento creo que algún huracán no recuerdo y la respuesta del gobierno tuvo un impacto eso fue para la reelección del 2008 que se dio Noel y Olga no ayudó no ayudó Noel y Olga o sea que definitivamente una primera vuelta es probable hoy pero yo no la veo 100% segura pero ahí yo tengo un evento que es el primero que deberíamos analizar que es el impacto de las municipales hacia un resultado como ese por ejemplo el impacto municipal va a ser importante y es bueno explicar esto porque yo creo que nadie está hablando de esto y eso está al doblar a la esquina y ojo un factor importante es la primera vez que de verdad vamos a tener unas elecciones municipales y presidenciales en un mismo año en condiciones normales sin pandemia porque se unificaron hacia el 2020 pero más que la pandemia el evento de febrero de la cancelación luego tú tuviste unas elecciones en marzo sin ese evento de febrero sin esa cancelación quien sabe lo que hubiera pasado con la presidencia porque eso fue lo que llevó a la plaza de bandera entonces que pasa nosotros no podemos hoy predecir el impacto de febrero en mayo tomando en consideración lo que pasó en el 2020 porque fue totalmente atípico y no se va a repetir pero manda una señal manda una señal de poder mando por ejemplo no no claro estoy consciente de que febrero impacta en mayo el real poder de la oposición se va a manifestar yo creo que si la oposición tiene que estar muy muy enfocada en febrero porque es su prueba de fuego tú tienes un candidato presidencial que anda entre un 48 y un 53% más o menos vamos a decir un rango de 5 puntos ahí para tener y después tú tienes una oposición que tiene que demostrar poder que le ha costado generar emociones generar pasión que todavía no lo logra generar esa pasión salvo un candidato muy aislado así vamos a decir que creo que Omar es uno de esos que ha generado y mira que yo no voy a votar por Omar porque yo no voto en esa circunscripción tú voto no perdón el senador claro yo voto porque es senador yo voto pero a mí Omar me parece que no se va a votar por Omar eso es lo que yo le he preguntado o sea que si vas a votar yo creo que hay que votar mira te lo voy a poner más fácil yo no voy a votar porque yo voy a morir ok eso es definitivo ni hoy ni nunca ni en 10 años ni en 20 ni jamás no puede decir eso la política dinámica no no Mario y yo creo que todos aquí estamos de acuerdo nadie aquí va a votar y lo otro que yo quiero decir es que yo creo mira la cara Iván Iván no va a votar por Guillermo Moreno Iván va a votar por Guillermo Moreno que no milita en el PRM que no está en el partido ojo no puedo decir por quién voy a votar ahora ahora mis convicciones van mucho más alineadas con las de Omar que con las de Guillermo Moreno por mil entonces tú no vas a coger la línea partidaria que yo no sé de ningún partido no porque él está él está hablando de sus convicciones personales pero es un punto interesante que yo tenía incluso en mis notas para hoy el tema del voto cruzado el voto de partidos cruzados que yo creo que es un tema interesante pero quisiera que llegáramos ahí cuando hablemos de las presidenciales porque ahí que se puede dar voto cruzado sí de tú votar en distintos niveles que bueno que tú sí quedémonos en las municipales exacto porque por ejemplo yo te voy a dar mi análisis de lo que yo pienso que vamos a aplicarle porque hay mucha gente que no sabe que las municipales se duran en febrero 18 de febrero yo vaticino que esa va a una ascensión terrible pero siempre es así o sea las municipales cuando están solas la ascensión ronda el 50% va a ser una locura sí sí quizá puedas un poco más y yo creo incluso que el partido de gobierno debe estar apostando mucho se beneficia de la ascensión yo creo varias cosas estoy de acuerdo contigo en que el partido de gobierno se beneficia de la ascensión a menor cantidad de votantes mejor le va al oficialismo y segundo el impacto que yo creo que tendrá febrero es porque si el oficialismo no logra en total más del 50% de los votos la narrativa está clara de la oposición de mira ustedes no ganan en primera vuelta entonces ese argumento de este gobierno no gana en primera vuelta se consolida si en febrero el partido de gobierno y sus aliados no sacan en total pero el discurso la narrativa exacto el discurso se consolida pero igual la abstención en las municipales no es igual que claro no digo que eso sea lo que va tenga que suceder al final sino que la oposición va a tener un arma para decir ustedes no ganan en primera vuelta porque si ustedes no lograron más del 50% de los votos en el nivel municipal no lo van a lograr solamente eso que por esa misma línea deja muy mal parada a un oficialismo que ha hecho mucho alarde del poder que ha hecho mucho alarde de que la oposición no pasa de tanto todo ese discurso de percepción de victoria que ellos lo han lo han impulsado mucho en caso de no suceder en la municipal pues lo deja muy mal parada también que fíjate respaldando eso fíjate que el discurso del partido de gobierno ha sido de la cantidad de alcaldías y sin embargo el discurso de la oposición es del total de votos y de la eterna juventud no y mira algo en el caso de Leonel Leonel en cantidad de demarcaciones ya ganó ¿por qué yo digo que ya ganó? porque viene de menos claro viene de menos el PLD aunque nos vaya bien que nos va a ir bien venimos de muy arriba y en la narrativa la gente va a decir conchale el PLD en el 2020 sacó 85 alcaldías 90 alcaldías y ahora sacó 50 excelente desempeño la oposición pero Fran frente a las encuestas que yo creo que han sido el arma letal de la candidatura de Abel Martínez yo creo que en febrero es una oportunidad para demostrar que el PLD en estructura le puede ir mejor que la fuerza del pueblo no entremos ahí todavía voy a llegar o sea ¿cuál es mi argumento? el PLD se le hará obviamente más difícil repetir la misma cantidad de alcaldías regidores directores municipales y vocales por dos razones fundamentales una estamos en la oposición y es lógico y segundo estamos aliados y le pasa a todos los gobiernos ahora lo interesante va a ser que para el 24 final de este año que vamos a tener tres partidos mayoritarios que ya hace un tiempo que no sucedía tres mayoritarios ahora Danilo vaticinó algo que yo creo que ustedes están claros aquí por lo menos Fran está claro que el que quedó en tercer lugar desaparece o sea volvemos a ser un país bipartidista lo dijo Danilo el papá de Julio eso es una posibilidad definitivamente y es una posibilidad real de que uno de los dos partidos tenga un desempeño tan superior al otro que medio lo absorba es una posibilidad pero yo no sé si es una certeza pero al mismo Danilo no le conviene eso yo quiero que hablemos de las presidenciales no es una certeza porque estamos partiendo del hecho del pasado que es lo lógico decir ok que ha pasado antes con esos partidos pero tú tienes un cambio generacional ustedes vieron el mensaje que dio hoy sobre las heridas y las cicatrices pero fue un mensaje importante yo no lo vi yo quiero escucharlo le preguntaron de la relación con Danilo y él dijo que bueno que las cicatrices ya van curando las heridas que se saludaron en año nuevo y que el día del compañero Leonel parece que hubo un acercamiento un acercamiento como dijo Leonel eso Leonel Leonel dijo eso a mi me parece una movida muy inteligente de Leonel porque empieza también frente a las bases de los partidos empieza a decir nosotros no somos un amigo lo empieza a acercar a las bases del partido si hay un amiguismo hay un problema oye hay francisano a los dos para peledeístas tú sabes que es lo triste que la gente estamos todavía hablando de Danilo Medina y nadie está hablando de Martínez o sea donde estaba el Martínez yo te iba a decir eso como es posible si eso pasa como lo toma Abel si eso pasa como lo toma Abel esto no es diciendo que es apoyando a Leonel Fran a ver lo que está apoyando que pasa la segunda vuelta a ver está loco por el servicio de Leonel en eso es lo que está a ver mira el otro aspecto ha sido un gran desencanto para mí la campaña de Abel yo tenía otras expectativas realmente yo también es que el tipo ni siquiera está hablando el lleno de Navidad o sea ¿qué está haciendo Abel? todos estamos desencantados todos los que estamos en el estudio estamos desencantados con la campaña de Abel no pero Fran dándote la oportunidad pero Fran dándote la oportunidad para que lo quede fuera del aire no espérate Abel Abel vino al podcast y eso primero se lo agradezco no claro no y se le aplaude yo se lo aplaudí no mezclemos la química el manés y ha sido su mejor aparición mediática en toda la campaña va a ayudar esa ha sido su mejor aparición en toda la campaña porque yo lo comenté en la cuenta de Instagram de Gepiano se le vio distinto se le vio cómodo se le vio sin pose se le vio cercano sus gestos incluso o sea el lenguaje no estaba relajado estaba relajado yo creo que fue su mejor aparición incluso comenté debe apostar más a eso a ese tipo de cosas sí totalmente de participación y hay que decir que tanto Claudia que participó como Iván sí fue su única participación Gepiano la de Claudia pero cuando cuando yo digo que lo trataron bien yo me refiero y no debe haber otra forma de tú tratar a un invitado y más un invitado como un candidato presidencial de un partido mayoritario hasta ahora entonces seguirá siendo mayoritario a eso me refería de que lo trataron bien porque es que tú debes tratar bien a una figura de esa manera igual haciéndole las preguntas difíciles mira otro aspecto importante que quisiera opinión de ustedes en cuanto a las municipales es cuando tú ves el top 10 de las demarcaciones cómo se distribuyen eso incide mucho en el triunfo o sea un PLD que logre ganar cuatro o cinco demarcaciones o una alianza que logre ganar cuatro o cinco demarcaciones del top 10 ¿el top 10 quiénes son? Titrito San Domingo Este San Domingo Norte Los Alcarrizos San Domingo Este San Cristóbal Santiago creo que estaría ahí de Altagracia y me faltarían quizá La Vega probablemente y Monseñor Noel puede ser dividir ese pastel cinco y cinco para el gobierno sería una una pérdida importante y eso no quiere decir que no que fue el distrito que fue tal cosa no no tú me estás diciendo a mí que nos estamos dividiendo la parte principal del pastel y que nos estamos dividiendo probablemente en partes iguales el Gran Santo Domingo porque tú estás diciéndome San Domingo Este que lo gane un PLD por ejemplo San Domingo Norte que lo gane una fuerza del pueblo oeste oeste que lo gane el PRM Francisco Peña Los Alcarrizos que lo gane un PLD Distrito Nacional que lo gane un PRM que entiendo que Carolina sigue arriba pero pudiera Domingo Contreras con una buena estrategia colocarse o sea Domingo Contreras oye ni con el Cosmo de Selle pero debería ser el alcalde que es una pena ojalá una pena en el sentido porque creo que él merece en algún momento tener la oportunidad de ser alcalde pero ahí hay un gran punto a nosotros tocar entre grandes potenciales funcionarios y grandes candidatos y esa conversación hay que tener la de mano de los medios de la tecnología y es una diferencia grande y yo diría que hasta preocupante porque se vuelve casi una dependencia y yo creo que lo que ha ido pasando con la tecnología y las redes sociales es que la sociedad empieza a ser audiencia exclusivamente audiencia el rol de la sociedad en la política hoy esa audiencia es consumir espectáculo consumir espectáculo no hay una participación real y eso le juega en contra a personas que son capacitadas pero que no tienen un don mediático que no hacen el espectáculo claro tú tienes una Carolina que es extremadamente carismática más allá de que podamos decir cualquier otra cosa de su gestión no me gustó la foto de su campaña pero ella no a mí tampoco me gustó pero ella es carismática creo que fue Gucci que la hizo sí como un corazoncito si tú la ves hablando ella habla bien no te digo la foto de ella ella domina el escenario muy bien ella es muy mediática domingo en el tipo quizás menos mediático del mundo pero es muy capacitado pero precisamente a eso me refiero aquí lo dijimos que uno una gran parte del atributo de un candidato es saber ser mediático pero es lamentable que sea tan grande y tan fuerte eso hoy o sea si tú tienes de un 1 al 10 tú tienes 10 ¿cuánto tú le das a lo mediático en el candidato de hoy? ¿cuánto le das a la candidata? ¿cuánto le das en el escenario de qué es o qué debería ser? no, no de lo que debería ser para ganar ¿un político? ¿qué debería ser? no en lo técnico a ver siempre ha sido importante tu puesta en escena en la política siempre nunca nunca no ha sido importante desde los grandes discursos de verdad como la gente habla el primer debate de Nixon y Kennedy siempre ha sido importante como tú te presentas y eso es un tema humano de comunicación o sea eso no hay forma de eso yo lo que digo que llega un momento donde es lo único importante realmente es casi lo único hoy por hoy si debiera ser 5 y 5 por decir un número hoy es 9 de 10 hoy es 9 de 10 o sea 9 la puesta en escena y 1 lo que tú estás diciendo sobre todo en este gobierno que ha sido un gobierno que sin quitarle sus méritos su luz y su sombra es un gobierno extremadamente mediático extremadamente mediático por ejemplo aquí hablamos mucho de los 8 mil millones quizá tenemos que hablar también de este decreto del presidente donde dice el rol de la publicidad yo he sido uno que ha hablado a cántaros de la importancia del rol de la publicidad gubernamental de para qué debe servir debe servir para informar para educar no para hacer propaganda y aquí se ha usado durante 4 años para hacer propaganda digamos con excepciones que pueden ser aduanas superintendencia de banco hacienda industria y comercio que yo creo que han entendido que hay un rol de la comunicación que es para ser útil no para seducir a nadie pero eso te dice a ti lo importante que se ha vuelto el tema de caer bien de la puesta en escena pero una cosa a mí lo que lo que me preocuparía más y yo entiendo eso y creo que tú tienes razón en eso pero lo que me preocupa más es que los políticos entendiendo eso no se preparen mejor para eso es que el político no quiere educar a nadie el rol del político en campaña es uno solo en periodo electoral es ganar quiere ganar a toda costa ganar y los asesores también están para ganar entonces un asesor puede tener una decisión enfrente hipotética que diga esto quizás no le conviene a este país a mediano plazo pero le conviene a mi cliente a corto plazo y que tú crees que va a decidir ese asesor pero sobre todo los extranjeros que no tienen que sufrir el desabaño pero a lo que voy te puedo poner el ejemplo del presidente Abinader Abinader se le criticó mucho tiempo bueno se le puso el mota hasta esta yota en un momento se le puso hipólito bueno wow si se le puso hipólito eso y se le quedó por la forma en la que comunicaba por diferentes razones y el comunicador en el que se ha convertido el presidente no te puedo decir que el tipo que mejor comunica ha mejorado mucho pero ha crecido mucho muy diferente al de hace 3 o 4 años no solamente comunicando yo creo que el presidente como político ha cambiado ha crecido y él entiende mejor la dinámica política o sea él se siente mucho más cuando el presidente ganó no sé yo personalmente no sentía que tenía una capacidad política real de gestionar y yo creo que eso fue evidente en los primeros años de gobierno pero entonces yo creo que poco a poco se ve que comunica mejor y que es mejor político puse el ejemplo puse ese ejemplo para caer en el caso de Domingo Contreras estábamos hablando de él qué pasa entonces que tú tienes toda la capacidad técnica y no buscas la manera que no lo sé si está pasando estoy hablando desde el desconocimiento y no buscas la manera de prepararte mejor en términos de comunicación yo tengo un caso mejor Danilo Medina bueno Danilo Medina no es un tipo carismático esa Argentina lo arregló bien a él a Danilo Danilo tuvo un gran equipo la española perdón Danilo tuvo un gran equipo un gran equipo de comunicación atrás que logró y con una gran campaña esa campaña la campaña del 16 lo mortal a mí me parece genial esa campaña más allá de si te gusta o no te gusta Danilo lo que tú quieras pero la campaña fue genial incluso el reto de tu de tu candidatura fuera después de Leonel del mismo partido cómo le buscaron la vuelta a eso fue realmente en el 2012 en el 2012 no fue en el 16 lo de el 16 de la selección ah correcto en el 12 en el 12 yo dije la mejor campaña que se ha hecho política para mí por lo menos el mejor slogan fue ese primero la gente primero la gente fue muy bueno para la época pero no fue triunfador pero lo que pasa con el tema triunfador es que el PLD el PLD se ha reconocido también por ser muy bueno en términos en esos términos de comunicación bueno en el 2004 cuando regresaba Leonel señores eso fue también voy a tener que interrumpir ahí porque tenemos otro tema importante y voy a hacer un poquito el switch para luego ir a las presidenciales espérate me faltó que ganamos San Cristóbal el PLD para ir para ir luego al tema de la presidencial y nos vamos a la vería Estacio está bien sigue por Dios wow si por el final los debates electorales se van a dar no se van a dar yo tengo una gran iniciativa incluso lo estuve hablando con Jorge de dar una iniciativa e invitar a los candidatos de quienes estarían dispuestos obviamente vamos a hacer las invitaciones la formalidad pero queremos sobre todo que hay una disposición de nosotros aquí en Gepiano servir como plataforma para hacer debates y yo en Jorge por ejemplo se lo comenté oye tú fueses un excelente mediador todo el mundo te dice la Jorge de una persona educada sabe que no va a tener favoritismo yo le pregunté si él estaba bebiendo tequila en ese momento no porque por ejemplo yo estoy consciente de que nadie va a querer que yo sea un mediador Fran es del PLD Jorge lo hace muy bien bueno mira Ángel Ángel va a hacer o quiere hacer su debate Ángel va a hacer su debate yo lo que creo es que todo el que esté interesado en debate debe irse sumando a un solo esfuerzo porque aquí que nunca se han logrado debates presidenciales no es verdad que lo vamos a hacer tres veces ni cuatro veces habiendo dicho eso yo creo que es un gran reto convencer a las figuras que tengan la mayor ventaja para que participen los asesores del presidente o los asesores de Carolina Mejía probablemente no acepten o no quieran que vayan a debate yo creo que el debate yo tengo opiniones encontradas sobre los debates porque creo que por un lado son muy útiles y muy necesarios pero no estoy de acuerdo con el formato americano gracias el formato americano lo que es un circo un show entonces yo creo que hay que alejarse de ese formato y tener debates que realmente sean útiles no que sean entretenidos exclusivamente que los americanos no sirven para nada los debates de hecho no cambian la opinión de nadie sino que sirven tú dices no eso está lo han estudiado incluso el que va a votar republicano vota republicano el que va a votar en las primarias sí parece que es más efectivo pero realmente después no pero es un circo donde más se insulten es mejor donde más hablen duro es mejor y eso a mí me parece que no es algo que debemos copiar de los americanos ese tema de los debates es como en el colegio o sea en el colegio a ti te podían esto es súper básico pero es bien es claro tú y yo peleábamos y si yo te daba alante no importa si tú me vienes o sea lo mismo es un concurso de popularidad en el que el que es más ruidoso termina el que es más ruidoso más avasallante o el que haga un statement duro y hace un statement el que se fue viral con una palabra el que tiene un buen corte ese se queda y es el que se queda en la cabeza de la gente no hay sustancia yo te lo dije cuando grabamos o sea al final yo tengo mi tema con los debates que es parecido a eso de encontrar un formato en el que se pueda verdaderamente debatir y tratar si va a ser extenso y nada más podemos tratar tres, cuatro puntos importantes para la población pues tratemos esos tres, cuatro puntos pero vamos a dedicarle tiempo a debatirlo y a tratarlo pero me encantaría esto es un formato genial me encantaría ver al presidente Abinader en un debate eso iba a decir pero tú se lo recomendarías pero mira ese es el punto es bueno recalcar esto yo creo que Luis Abinader en lo que yo tengo vivo ha sido el primer presidente de turno que dice públicamente que está dispuesto a ir a un debate la elección estando presidente lo ha dicho sí, sí, sí él lo dijo siendo presidente lo dijo el otro día en una entrevista en el sol sí, en el sol con la y con las elecciones a la vuelta de la esquina estoy seguro entonces de que ya aquellos opositores que son los que más ganarían entiendo yo si llevan a Luis Abinader a un debate sobre todo un Lionel Fernández yo me imagino que esa estrategia está preparada ya para que por ejemplo un Lionel invite a Luis Abinader al debate dicho esto Luis Abinader aceptaría el debate con el Lionel Fernández yo no sé si lo aceptaría yo dudo que acepte pero él dijo que iba pero él encontrarán obstáculos para que no se pero yo creo que es importante ah, pero lo están retando yo creo que es importante que la población lo exija y yo creo que es importante que la población le exija de una forma donde el costo político de no presentarse sea más alto que ir estoy de acuerdo porque mira el caso de Farideh Raful cuando no fue al debate en la selección del 2020 ella ganó eso cuando Rafael Paz y fue Vinicito ella no fue pero no tuvo un costo político por eso pero por eso como te digo hay que generar una una situación ¿no? una dinámica donde el costo político de no presentarse sea más alto mira esa debe ser la estrategia yo creo lo siguiente lo primero es que y se lo he compartido a muchos amigos que creen mucho en el debate que están trabajando activamente por el debate el debate tiene que ser desde dentro de los partidos no impuesto desde fuera ¿por qué? porque no hay confianza o sea yo no puedo confiar en que por ejemplo sectores empresariales estén dispuestos a hacer un debate totalmente neutral porque sabemos que los empresarios tienen también sus favoritos y no es que sea así que vayan con esa idea bueno sino que esa es la percepción del que está en una campaña en el Conex pero ¿a quién tú me vas a poner ahí? ¿quién organiza? un debate de Abinader con Lionel Abel digamos que no conozco tan a fondo su capacidad recuérdate que fue diputado y fue fiscal pero digamos un debate tiene que ser un debate muy interesante porque Abinader es un tipo preparado tipo estudiado o sea un tipo y Lionel también yo creo que puede haber sorpresa ahí él puede ser lo que tú quieras pero yo soy asesor de Luis le digo me diré usted no me va a perder yo creo que el presidente Abinader no tendría un gran desempeño ahí porque él quizá en la semanal ha aprendido más y eso no se puede contar yo creo que sí yo creo que sí porque es un tipo lo que yo percibo es que es disciplinado y ese trabajo del que hablamos que lo ha construido un mejor comunicador y un mejor político así mismo se prepararía lo que tú decías yo me imagino lo que yo veo desde afuera el presidente Abinader diciendo que sí que él estaría dispuesto en un debate y todos sus asesores detrás rogando para que no pase y no porque no tenga la capacidad cuando tú empezaste a decir de que Lionel debería invitar tú sabes qué es lo que me lo que me enerva a mí de la política de aquí que los partidos de oposición que son los que más le convendría hacer ese debate por lo menos en presidenciales y en las mismas municipales del distrito coño provoca que eso pase provoca a ese trabajo de que desde la sociedad se levante ese discurso de necesitamos un debate y empieza a trabajar no nada más en atacar lo que hace el gobierno sino también en promover y empujar y que se base ese debate por ejemplo en el debate municipal de la alcaldía el que mejor lo hizo fue Bartolomé Pujalzo y lo posicionó pero mira dónde está Bartolomé Pujalzo sí ¿quién era Bartolomé Pujal antes de eso? pero lo posicionó como en la alcaldía o sea bueno tú vas a una pero Frank la carrera política no es cuatro años Bartolomé Pujal no iba a ganar esa no iba a ganar eso de ninguna forma lo estoy viendo desde el punto de vista de el que está en la batalla con posibilidad de ganar pero aquí yo creo yo creo Frank que es el debate pero por eso pero por eso estoy diciendo que lo que tiene que venir de Leonel claro vamos a hablar con nombre y apellido de Leonel y Abel tiene que venir claro hacia su partido y hacia la sociedad totalmente vamos a empujar a que el país obligue al gobierno al candidato del gobierno a ir a un debate pero que yo tampoco estoy de acuerdo como que la participación del presidente a un debate sea como una respuesta a una demanda de la oposición a una demanda de la población de la población de la población sí pero la política es política y así te voy a de la población yo creo que el presidente de la constitución salieron ahí espontáneos yo entiendo lo mismo yo entiendo la posición no fue espontáneo eso no sé dime tú de tu aliado fue espontáneo yo entiendo que la posición que la posición de los asesores va a ser va a ser inicial va a ser que no la posición de hay que participe Luis la posición de los asesores de Luis del presidente Abinader para no referirme con respeto creo que va a ser va a quedar mal entonces negativa pero él dijo que estaba dispuesto y yo creo que lo que hay que buscar es un formato que sea justo el formato el formato ¿cuál es el formato justo? ¿cuál es el formato justo? en este país porque Estados Unidos depende mucho de un conjunto de checks and balance donde está la academia metida por ejemplo no sé pero quizás quizás el debate no tiene que ser un dímite direct quizás puede ser de tal posición la posición tal que usted opina sobre esto y usted que opina sobre esto ok perfecto próximo tema no tiene que ser un careo que termine en un insulto pero que tú sabes que al final del día eso bueno a menos que tú le apagues el micrófono pero eso es natural que lo hace si eso es así va a ser debut y despedida ¿deba a ser? debut y despedida ¿por qué? porque es que no va a generar interés en la población pero va a generar interés Fran entre las personas que están interesadas y por algo se arranca porque si no vamos a pegarle candado porque va a generar interés en una población como nosotros somos muy políticamente informados pero a futuro los candidatos van a decir eso nadie lo ve es imposible que en un debate no se vaya en un dimi directo ¿por qué? porque ok es mi turno doy mi respuesta sobre esa posición luego va fulano da respuesta sobre esa posición pero yo tengo derecho a refutar lo que le acabo de decir y cuando yo lo refute él va a querer decir algo de lo que yo dije pero ojo hay un tema cultural también en Estados Unidos y en Inglaterra pero más en Estados Unidos hay esa cultura del insulto de tú eres un que se yo qué tú eres un que se yo cuánto que aquí yo creo pero no me imagino a Leonel y a Luis Abinader por eso precisamente a eso iba que aquí yo creo que eso o sea que tú dices que Abel sí no va a ser así no Abel tampoco es que se me olvida cuál es la mentira yo no creo que vaya a ser así no me da la impresión de que aquí un debate vaya a ser diciéndole tú eres esto y tú eres lo otro y tú qué se yo qué que en Estados Unidos sí y mientras más tú lo haces en Estados Unidos más rating acuérdense que Estados Unidos se inventó el reality show se inventaron grande Donald Trump todos estamos de acuerdo con que Abel yo decía el otro día que el día que ríe el World debut en MTV dañaron la cultura para siempre ahí nacieron las Kardashians si MTV no hubiera dejado de poner música el mundo hubiera sido otro mira todos estamos de acuerdo ejemplo todos estamos de acuerdo de que a Abel le fue muy favorable la participación aquí verdad todos estamos de acuerdo con eso yo estoy de acuerdo entonces por qué no en un formato largo como este como mi podcast como el de Hamid como el de decenas de personas más que hacen conversaciones extensas por qué no establecemos usted tiene 10 minutos para dar su opinión usted tiene 10 minutos para dar la suya vayan anotando los puntos que quieren discutir y cuando lleguemos al final machamos los de estos 5 puntos este tiene 2 y estos son los vamos a discutir todo porque el riesgo o sea se construye hoy 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 el riesgo ahora mismo para todos por qué pienso que el riesgo es mayor que el beneficio yo creo que para ver porque el que está el que está en una posición no de poder le preocupa que la posición el que está en posición de poder logre tener ciertos apoyos de sectores que participan en el debate en por fuera pero estamos hablando de construir un formato nuevo recuerdate algo esto va también a los medios después y cada quien lo interpreta como quiera lo que se dio ahí entonces no te creas los debates de sol tú lo viste en vivo queda ahí para nosotros pero yo he sido vocal anti debate cuando me refiero a los debates al formato americano ese formato americano si eso es lo que va a hacer y el formato español que tú piensas si eso es la una que yo no conozco tanto como el formato español tiene uno en el que solamente están los dos candidatos de frente hay un moderador de las preguntas pero ellos llevan la conversación no a mí tampoco me parece eso y se tiran durísimos a mí tampoco me parece eso porque todo eso es más espectáculo el formato gringo realmente es un tema es como la Kardashian o sea eso es la Kardashian es lo mismo pero dime un formato donde no sea que funcione que funcione en términos del equilibrio entre esto es algo que debe ser interesante para que la gente lo vea y es interesante para el que se quiere formar una opinión política hay un formato hay un formato que no es el debate per se pero es el town hall el town hall consecutivo que a mí me parece un formato interesante que es un formato gringo pero el town hall no es el formato tradicional describa ese formato por favor el town hall es como un uno a uno primero vamos contigo entonces hablamos contigo y se toman preguntas del público y preguntan al público etcétera el presidente va a la UAS a sentarse y hay un grupo de estudiantes pero a diferencia de Estados Unidos donde lo hacen muy largo y lo hacen uno por noche digamos o en diferentes días pudiera ser continuo pudiera ser primero uno después hay otro formato que es todo junto en el stage que yo creo que eso es una gran imagen además una gran imagen democrática digamos todos los candidatos junto ahí a mí me gusta eso donde el moderador pregunta se recibe una respuesta y se acabó le pregunto a ti una respuesta y se acabó y no hay esa tiradera entre ellos también que me parece también un formato interesante sobre todo para los candidatos que tengan menos intención de voto al día de hoy que tengan el espacio para convencer sí pero hoy en día con tantos espacios comunicacionales donde un candidato puede ir a convencer porque porque el debate vive que es favorable si tú no tienes ese intercambio no 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 ¿cuáles son esos otros espacios que tú dices? yo me estoy yendo al formato que tú dices yo te hago una pregunta tú respondes el siguiente una pregunta tú respondes ¿por qué yo haría eso en un debate o en un estilo de debate si lo puedo hacer en un programa? pero en qué programa tú lo puedes hacer hay un millón de programas como este como el tuyo porque no es otro formato y te permite extenderte ¿cuál es la diferencia? la comparación la diferencia la comparación inmediata de oí en 10 minutos oía con un tema oía fulano fulano y fulano al mismo tiempo pero tú mismo me dices en el caso de Estados Unidos eso no mueve la culpa no pero en el caso de Estados Unidos acuérdate ¿por qué lo moverías aquí? porque el caso de Estados Unidos es una tiradera ahí no van mira el último debate de los estados pero nada te garantiza que no pase lo mismo aquí ese es el tema sí lo garantiza si pasara eso yo te compro que eso cambia en Estados Unidos Iván lo provocan así lo diseñan así está hecho para ser así ellos no lo querían hacer de otra forma y les sale así solo ellos lo quieren así así porque eso es lo que le da rating pero volvemos vuelvo a mi planteamiento si fuese así como en el caso de Estados Unidos en el que pudiera darse un momento que cambie el panorama que cambie el panorama yo te diría para un candidato tiene sentido un candidato de oposición tiene sentido ir porque puede provocarle una situación al presidente que le baje los puntos pero en un formato perdón pero en un formato en el que tú estás siendo como muy moderado y muy organizado de dime tú ok ya no hable más ven tú ahora o sea que tú lo que estás diciendo es que le demos para allá a bulto full el bulto americano es que ese es el no yo no estoy diciendo que es el formato que yo quisiera estoy diciendo que ese es el único formato en el que el beneficio pudiera superar el costo yo no creo yo creo que por ejemplo fíjate que si tú oyes a Abel o a Lionel o a Binader respondiendo sobre temas importantes para la población que eso fuera tú no y yo creo que en general porque van a estar hablando de una manera llana van a estar hablando en televisión nacional van a estar hablando de temas importantes eso es otro y en el siguiente canal están dando un juego de NLV pero Fran la gente va a cambiar igual que el que el que también no es el juego de pelota el que no le interesa no lo ve pero es lo mismo que el cuantito a gente te oye aquí al final del día este podcast en vez de esto la gente puede oír lo que tiene que haber apertura para eso no importa el formato pero no lo van a cambiar hermano tener la figura presidencial perdón tener la figura del presidente en cualquier lugar te mueve una gran cantidad de personas a quedarse mirando en el día de hoy en el día de hoy más personas que se mueve mucha gente yo no digo que no la semana la ha sido un éxito imagínate un debate imagínate tú ver al presidente el día de la semana con el presidente Fernández y con Abel Martínez y con Abel Martínez también todavía más ok pero bueno a la gente que está viéndonos en YouTube vamos a ver el éxito espérate el éxito de la semanal semanal 25 de septiembre 9300 views espérate el éxito de la semanal eso está flojo no espérate 30 de octubre 10.000 views 16 de octubre 11.000 views 4 de septiembre 9.300 views no es justo a lo foco que hizo anoche una vaina en el Narciso Gaussale y debe tener ya como 300.000 views bueno vamos a una cosa vamos a un poll pero espérate espérate no es justo eso porque a lo foco que tiene una plataforma concentrada en esa el éxito o lo que es o las métricas de la semanal tú no puedes irte directamente a una cuenta de YouTube tú no puedes irte a la cuenta de YouTube tú tienes que ver cómo se repliquen en toda la prensa y en todos los medios nosotros no podemos comparar entretenimiento nosotros no podemos comparar un tema político con un tema entretenimiento por favor porque al final del día la gente va a ver el cine a ver Barbie millones de gente y la gente va a ver el debate ¿qué es lo que necesita? ¿que gente vea el debate para que se forme una opinión? pero tiene que existir para que la gente lo vea yo creo que lo que hay que hacer el objetivo del debate para mí es el siguiente pero mi argumento es desde hace un momento mi argumento es que para que jale gente a verlo debe tener ese elemento de espectáculo pero hay que impulsar tú quieres que el debate sea que ven a lo foco hay que impulsar la participación ciudadana en la política la política toda la vida ha sido porque yo era chiquito presentada como algo malo algo feo y algo sucio que yo no se habla de eso la gente no le pone la mano y eso hace que la gente no participe y el problema más grande de la democracia son los votantes no son los políticos son los votantes es el problema de la democracia son gente que votan sin estar informados que no quieren informarse no tienen preocupación como se toman decisiones no exige salvo el día que le toca entonces yo creo que hay que fomentar la cultura política en nuestro país y en la región y creo que un debate bien hecho sin ese ingrediente de espectáculo tan exagerado como tienen los americanos impulsa la cultura política esa es mi posición bueno para finalizar ya ese tema y pasar al otro una pregunta importante siempre hablábamos del rol de las redes sociales y bueno ya tenemos tiempo hablando de esto porque las redes sociales no son una cosa de ahora yo escucho gente a veces que no porque el rol de las redes sociales como que si eso ya eso no es algo novedoso ahora mi pregunta es la siguiente para Mario y para Jorge pudiese un candidato sacar unos números como lo que sacó Danilo Medina por encima de un 60% sin tener redes sociales porque vamos a ser sinceros Danilo no tenía redes sociales ¿es posible eso hoy en el 2024? vamos a primero a cuantificar el universo de las redes sociales Twitter son 700 800 mil cuentas que hay yo creo que es posible y mira que yo trabajo en eso pero yo creo que es extremadamente difícil es como si fuéramos una carrera y yo me amarrara una piedra y Jorge no entonces es posible este se cae se tropieza se rompe una pierna pero yo estoy arretrando algo ahí atrás ahora bien el otro ingrediente el ingrediente negativo de eso yo toda la vida pero los últimos 10 años he estado hablando el valor de la autenticidad y ahora yo me cuestiono si realmente es un valor y tenemos que tener políticos menos auténticos y más responsables Dios Tacio aquí hemos hablado tanto de la autenticidad y yo he sido uno de esos que yo creo que se nos salió de la mano ahora queremos ser tan auténtico todo que realmente no somos auténticos nada porque es forzado pero yo quisiera ver candidatos más responsables con su posición y porque digo porque ato la responsabilidad a este tema porque esta autenticidad posada de las redes sociales lo que responde son a la demanda ciudadana al show al mismo tema del rating a cuánta gente me le van a dar like a este video entonces la responsabilidad sobre lo que tú dices y haces pasa a un segundo plano y ahí yo creo que hay que empezar a cuestionarse de ese tema una pregunta Mario porque la pregunta de Juno es muy interesante pero yo pienso que hay que depender de la estrategia porque si hay candidatos que sin tener ellos redes sociales en las redes sociales se habla de ellos hay que saber diferenciar eso si es verdad eso es un buen punto no hay que tener redes sociales o sea tú puedes tener estrategias de redes sociales sin tener una cuenta exacto tuya digamos tú puedes tener otras cuentas que apoyen sector externo como se le dice aquí a lo que se hace por fuera gente que hable de ti gente que hable de ti pero la presencia porque hay que nosotros piensa el tiempo que tú dures en el teléfono versus el tiempo que tú dures en cualquier otro medio es así que nos pasamos la vida literal pero es tan sencillo como pensar el porcentaje en el padrón electoral yo creo que no yo creo que no porque en qué año fue que no puede ganar un candidato con ese porcentaje no no con ese porcentaje en el 16 con más de un 60% con más de un 60% yo no veo un candidato sin redes sociales pero miremos ganarla joder ganarla no porque ganarla es distinto 10% en un universo votante como el de nosotros es mucha gente y fíjate puse el ejemplo de Danilo pero no necesariamente la presidencial es un candidato puede ganar sin redes sociales en el distrito municipal de Junumucú que quizás yo no sé dónde queda cuánta gente son que hay mano a mano uno a uno el voto pero por ejemplo yo estoy seguro de que Biden no anda ese era mi punto siguiente ponte a pensar y a ver cómo es el equipo de comunicación de un candidato de un funcionario Junumucú es en la vega es en la vega gracias Frank un hombre sabio yo pensaba que yo estaba mal yo pensaba una vaina así Junumucú ponte a pensar cómo es el equipo de comunicación de un candidato cómo es o de un funcionario del gobierno anterior de este tiene una persona que le maneja redes sociales vamos quedando con el candidato una gente que le maneja redes sociales un camarógrafo un camarógrafo para fotografía otro para video un videógrafo filmógrafo no está el camarógrafo el fotógrafo y el videógrafo no pero ahora es filmógrafo hay filmógrafo si no hay videógrafo es filmógrafo ah pues yo no me quedé te lo voy a poner un filmmaker te voy a interrumpir ahí para que volvamos sin eso no hay candidatos todavía claro de ciertas relevancias que manejan sus propias redes sociales claro como así que yo mismo subo mi foto yo creo que Trump escribe su propio tweet yo estoy convencido pero por ejemplo que haga su propia sin necesidad por ejemplo a Orlandito que le encanta grabarse en cámara lenta no no llegando a él tiene su equipo él tiene su equipo es importante Orlandito tiene una agencia es importante tener un equipo yo lo que creo es que que no podemos pretender que estar en redes sociales como ya yo estoy en redes sociales es claro es una estrategia de redes sociales no y tu estrategia general debe estar por encima claro tú tienes que tener una estrategia global de tu candidatura de tu campaña y esa estrategia debe llevarse a redes sociales pero no es que pero yo creo que eso no lo entiende la mayoría no hace tu estrategia en base a las redes sociales yo creo que hay dos problemas ahora mismo dime el primero es que hay una obsesión con la viralidad total a eso me refería ahorita con el tema tú agar cualquier candidato te dice yo lo que quiero es ser viral y tú le dices viejo eso se pueden hacer cosas que tengan potenciales ser viral pero eso depende de muchísimos factores que no todos están bajo el control ni tuyo ni de quien tenga la gestión eso es lo primero lo segundo es que hay un afán de sustituir el hacer política con el comunicar en las redes sociales totalmente de acuerdo se ahorra mucho viaje a la gente y yo creo y yo creo ojo totalmente de acuerdo que tú puedes ganar cualquier elección haciendo política sin hacer comunicación digital o sea puedes pudieras ganar oye bien el argumento tú puedes ganar haciendo política y no necesariamente haciendo comunicación digital pero tú no puedes ganar haciendo comunicación digital sin hacer política estoy totalmente de acuerdo te voy a decir tú crees que eso fue lo que le pasó a tu líder puede ser yo no sé acuérdate el caso en Chile que aunque no ganó no ganó pero él fue un candidato en Chile que ni siquiera nunca pisó Chile y quedó en segundo lugar bueno no ganó tú lo dijiste sí pero pero y eso no sirvía que no hizo política porque acuérdate que hacer política es hacer contacto lo que pasa es que las cosas no suceden hasta que suceden la cosa por favor pero hay figuras no espérate hay figuras porque también y todo hay países ¿qué va a ser política? José Antonio Cas ¿qué? con Cas las cosas no suceden pero perdón él hizo política y ojo yo te den un día yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo contigo exacto pero yo estoy de acuerdo contigo en eso que tú dices otra cosa es yo personalmente y aquí separo un poquito el grupo de personas que le ponemos un poquito más de atención a la política que la gente que no yo prefiero un candidato que no maneje sus redes y que tenga un equipo que se la maneje y que ese candidato esté enfocado en otras cosas que sean verdaderamente importantes ahí voy a un tercer problema que yo identifico con el tema de la comunicación digital que es que como alguien lo hizo bien con un formato todo el mundo quiere ahora tener un formato no, todo el mundo quiere ser el Bukele Dominicán exacto el ejemplo de Bukele en el que lleva al final del día las redes son autenticidad saludo a misa el gozo o sea la autenticidad vuelvo que esa autenticidad es ser como tú eres y lo que pasa en las redes que hay una pose de autenticidad tú no estás siendo como tú eres volvemos al tema de la viralidad hace 5 o 6 años todos mis clientes privados me decían yo lo que quiero hazme a lo que sea viral pero eso no funciona así porque tiene que ser viral y coherente con tu marca porque ser viral nada más eso sí es fácil eso te iba a preguntar porque por ejemplo Dios Astacio hizo una parafernalia y hay viralidad mala como ese ejemplo hizo una parafernalia en sus redes porque él fue a dormir en casa de una literalmente como le explicó estoy durmiendo en una casa de pobre y dio un tour por la casa de pobre y dijo señores me levanté aquí este el baño señores para que ustedes vean que humillate oye humillate que se yo como que es una humillación dormir ahí él lo dijo también en términos religiosos pero está muy mal y está feo y no se viralizó no solamente en su post se viralizó en varias páginas memeras claro le ayuda o no le ayuda no en el caso de Dios yo me voy a abstener de comentar Jorge que tú crees lo ayuda o no le ayuda para mí eso es en un momento hablamos en el caso de Dios porque puede ser que por ejemplo a Binader no le ayude pero a Dios Astacio que no lo conoce mucha gente dicen quién es él espérate no lo conoce mucha gente aquí pero en el Santo Domingo Este Dios Astacio en su municipio en su municipio está bien posicionado él no tiene un conocimiento yo entiendo la necesidad de conocimiento a él le falta conocimiento para tu gusto una campaña el nivel de conocimiento exacto a eso de reconocimiento a él de reconocimiento bueno en qué se llama nivel de conocimiento en política se mide conocimiento y valoración para tú tener una campaña exitosa tú tienes que empezar tu campaña por lo menos con un 80% de conocimiento de reconocimiento pero usted le dice conocimiento yo creo que él está por debajo del 80% no voy a entrar en mucho detalle en el tema de Dios porque tengo información confidencial que no puedo compartir después tú no lo dices pero a mí me parece un candidato muy trabajador muy proactivo quizá a veces demasiado proactivo y con mucho chance de ganar esa es la realidad las encuentras lo que yo he visto lo dan lo dan ganador obviamente todo puede pasar pero yo sí creo que el tema de la viralidad de nuevo y ese es un buen caso para estudiar yo creo que no necesariamente fue manejado la mejor cualquier candidato tiene un mal un mal spot recuerden el de Leonel que iba en el bosque casada no se acuerdan señores yo no sé quién le recomendó esa vaina a Leonel teniendo el tan bueno la persona en la casa donde tú estabas el otro día estaba en la casa de fulano ya te dijeron tú te acuerdas hablamos un ratito de los debates del periodo pasado para mí lo que le pasó a Dio ahora es lo que le pasó a Rafael Paz en el debate es lo mismo pensó que se la estaba comiendo que pensó que se la estaba comiendo pero para eso que tenía asesores que tenía fulano o amigos incluso y llevarse de los asesores que a los candidatos y a las figuras de poder en general se les hace muy difícil tener personas alrededor que digan que no totalmente de acuerdo y lamentablemente las van alejando porque nadie quiere que digan que no así es y es el problema de los presidentes en general figuras de poder por eso dije figuras de poder o sea tú al contrario cuando tú llegas a un puesto de esa naturaleza lo que más tú necesites es gente que te diga que no aunque a la tercera tú digas lo vamos a hacer hay una historia de un pegadote lo que tú dijiste que esa gente cuando tú lo hagas digan está bien vamos a traer pero creo que aunque yo te dije que no estoy muy de acuerdo contigo y lo he visto sucediendo en políticos y en empresarios que mientras más poder tienen más alejan al que le lleva a la contraria y es difícil mira y te voy a decir una cosa como yo siempre lo siempre lo he dicho quien se atreve ahí donde un presidente a decirle algo que no le va a gustar o algo muy difícil son pocas personas pero también hay que saber cómo decirlo porque hay gente que son muy burda pero digo que eso es importante porque un video así o una acción así él la pudo haber hecho y pudo haber tenido éxito quizás si no la publica de esa manera quizás si al final le hace la casa al señor como él dijo que le iba a hacer y cuando le entrega la casa arreglada dice señores yo hasta dormí aquí yo quiero que ustedes sepan quiero dar un testimonio yo dormí aquí porque yo quería sentir o sea la acción ninguna acción es mala si tú sabes cómo la presentas además que se veía actuado es como alguien dijo mire ni siquiera se despeinó y sobre todo y sobre todo eso tú lo puedes eso tú lo puedes agravar y reproducirlo sin que él tenga que pararse frente a una cámara esa acción confundió humildad con pobreza y ser humilde no es ser pobre tú sabes que hay un tema en las campañas electorales que es la sensación de prisa la prisa todo lo que queremos hacer es huyendo corriendo 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 esa sensación de prisa de urgencia hace que uno tome decisiones malas sobre todo cuando uno no se lleva de asesores porque cuál es el rol del asesor el asesor es una persona externa que tiene una visión que no es la tuya que lo ve de afuera viendo desde el balcón que te puede decir vámonos por aquí vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro el asesor no puede el asesor no hace al candidato el candidato está antes de que tú llegues el candidato tiene que tener su fortaleza antes de que tú llegues claro pero el rol de asesor realmente desde afuera puede tener una visión un poquito más pulcra del contexto de lo que está pasando y yo creo que la importancia del asesor también no solamente decirte qué hacer sino qué no hacer eso es lo más importante esa es la más importante y algo que yo le hubiese dicho qué no hacer por ejemplo cuando tú ves siguiendo con el caso de Dio Astacio ¿por qué tú te metes en temas de pobreza en sí? o sea tú estás concursando por una y él es muy rico una sindicatura ¿cómo es muy rico? él dice que tiene mucho dinero no Julio no te vayas por ahí dice que tiene más que belear no 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 te vayas un saludo a padre a lo que voy es un abrazo o sea ¿por qué un alcalde tiene que estar hablando el tema de la pobreza como tal porque al final del día las funciones están para mejorar la calidad de vida pero no necesariamente de situación económica sino de la situación en la que está su sector el tema del drenaje el tema de la basura el tema de cosas pero de la economía de una casa yo creo que eso se ponen creativo pero una acción no define no siempre define hay casos que sí que una acción te daña toda pero no siempre define la campaña completa yo creo que en una semana eso va a pasar señores no hemos llegado a las presidenciales no hemos llegado a las presidenciales y falta antes de llegar ahí que es muy importante pero va a conectar con eso pero antes de seguir con eso yo creo que es bien importante que nosotros hagamos este mismo panel antes de las elecciones de las municipales que es bien importante ahí yo creo que ahí sería un escenario perfecto para las predicciones creo que voy a dejar las predicciones a un lado pero si hay una pregunta para conectar con las presidenciales que quiero hacerle hace cuatro años había mucha motivación para votar obviamente hay una abstinencia grande porque por la pandemia yo digo que ahora no hay tanta motivación no hay tanta necesidad de cambio exactamente que a medida te salía a votar de esa manera ni tantas protestas ni tanto esto entonces pero no tenemos pandemia pero eso beneficia al partido de gobierno obviamente y te voy a decir por qué entonces va a haber esa motivación para que la gente salga a votar estamos hablando de febrero estamos hablando de las dos de general porque te tengo una pregunta de febrero después yo creo que la necesidad de cambio que se sentía en el 20 antes pero sobre todo después de la plaza de la bandera se volvió se volvió muy definitiva para la para la campaña o sea la gente quería un cambio de una manera y eso se refleja en el eslogan de cambio se refleja en todo yo creo que eso no existe hoy por hoy yo creo que históricamente también la mayor abstención es de los jóvenes y creo que la mayor abstención de los jóvenes beneficia al partido de gobierno el partido de gobierno su fuerte no es la juventud la juventud apoya mucho a Leónel quizá porque no vivió los gobiernos quizá por la razón que sea pero al partido de gobierno le conviene que haya abstención en la juventud tú estás motivado para votar más que yo no soy es lo mismo yo no creo que quienes estemos aquí seamos el parámetro yo voy a votar por deber para mí yo lo veo como un deber exacto eso para mí es un deber por el que mucha gente luchó para que pudiéramos pudiéramos tener ese derecho y ese deber o sea yo voy a votar y creo igual o sea al final probablemente el nivel de abstención va a ser mayor que en el tiempo de pandemia porque ahí chocaron dos cosas chocó la pandemia y chocó esa determinación de cambio que tenía la población y sumándole el incidente de febrero si yo creo que la parte que Mario dice del cambio viene por mayormente por los incidentes existía de antes pero se exacerbó muchísimo cuando digo los incidentes fue la interna de Gonzalo y la de si yo pienso que desde el 2019 la población veía en el PLD disturbios pero que eran internos y la gente al final decía bueno pero ellos se ponen de acuerdo adentro febrero creó un disturbio que afectó a la población general y el responsable fue el PLD aunque no fue febrero tiene dos cosas con la primaria como decía si si pero en la primaria fue algo interno todavía si pero todavía en la primaria que nosotros no se habla tanto como se habla de febrero pero la primaria lo que hicieron fue las razones mira yo al final yo no me atrevo a decir que fue lo que sucedió si esto o lo otro quien fue responsable lo que sea sabemos a quien benefició y sabemos también que coincidió con un discurso de corrupción que había las primarias coincidieron con eso ah tuve trampa el tema la idea de la trampa igual es equivalente a la corrupción y la idea de que vender que los peledistas eran capaces de cualquier cosa exactamente entonces eso fue un incidente que influenció mucho no ya se y en febrero en febrero hubo dos o sea tuvo el tema a mi me sorprende porque los peledistas cuando se van para el ferrero se convierten en buenos tú te das cuenta de eso que ellos son malos pero cuando se juramentan es como que lo bautizan es como que estaba bautizado y le perdonamos todo su pecado una pregunta que le tengo a los todos es yo estoy yo estoy muy consciente de que en algún nivel se dará un fuerte voto de castigo que no necesariamente se da en todas las elecciones pero en algún nivel se manifestará porque porque tú tienes una economía que no ha crecido lo suficiente tú tienes un alto costo de la vida esas son cosas que están ahí como un cóctel que por algún lado explotan ese voto de castigo se pudiera dar en las municipales yo no veo o tú lo ves en el voto cruzado en las presidenciales o tú lo ves como parte de lo que pudiera generar una segunda vuelta tú sabes que lo que pasa con el voto de castigo o si lo ves que el voto de castigo yo creo que el voto de castigo siempre va a existir sobre todo en la región tú lo ves que los incumbentes pierden yo creo que aquí ese no es porque pasan dos cosas primero todavía los diseños del PLD están muy recientes todavía están muy cerca no estamos hablando ocho años atrás estamos hablando a él otro día y al mismo tiempo que eso está todavía tan reciente en la mente de la gente no han sido capaces y ese ha sido mi argumento en los últimos tres meses la oposición no ha sido capaz de generar una viabilidad emocional en la presidencial que por ejemplo que lo que yo digo que Omar fíjate como está todo el mundo hablando de Omar claro que Omar esto que Omar lo otro que Omar que se yo que eso es algo que generó que lo generaron ellos lo lograron producir ahora dimos la fuerza al pueblo aparte de Omar y Lionel que con todo eso pero tiene un índice de rechazo de un cuarenta y pico por ciento ¿quién más lo ha hecho? o en el PLD ¿quién más lo ha hecho? hoy por hoy ¿quién lo tiene? esa ilusión esa pasión que se genera que sin eso el voto de castigo nunca se cristaliza del todo yo creo tú mencionaste Omar yo creo que el voto de castigo y ahora me pongo me pongo esa esa chaqueta el voto de castigo probablemente va a ser con la senatorial con Guillermo Moreno que quizá va a ser un castigo al partido porque de nuevo o sea quizá yo rayo con esto pero a mí todavía yo no lo entiendo yo no soy la persona más brillante tú dices que sería un castigo a Farid en todo caso al partido al oficialismo pero ¿por qué se veía en la senatorial? porque Omar genera ilusión porque Omar es el candidato de todo lo que he mencionado que facilita el voto de castigo porque genera algún tipo de emoción pero el problema de la oposición ha sido ese que un Jabel o el Jabel pero entonces no necesariamente es un castigo al partido sino que la verdad es que Omar está generando no necesariamente es un castigo al gobierno o cosas imagínate que una novia que pudiera irse hacia el oficialismo y dice ¿tú sabes qué? voy a votar por la minader pero no voy a votar por el terreno imagínate que una novia tú estás medio alto de la novia ya pero no hay otra hasta que aparece una que te ilusiona en ese momento saluda a mi esposa de un ejemplo está poniendo mal un ejemplo figurativo hipotético pero en el momento que tú tenías otra que te genera emoción esta se fue para el carajo pero mientras no tú estás ahí bueno yo estoy aquí esta no es tan mala bueno a eso que me refiero no es tanto como un castigo como Fran lo quiere poner en este caso si es voto de castigo porque es un sentimiento acumulado que tienen que encontrar un cauce tienen que encontrar un cauce es un río que tienen que encontrar un cauce yo lo veo como un castigo el voto de castigo lo hubiésemos visto si la la candidata hubiera sido falida el voto de castigo es que te voy a poner se manifiesta en menos abstención no no pero perdóname tú dijiste eso yo creo que hay una relación vamos vamos a hacer un ejercicio quien sacaría más votos quien saca más votos Faride o Guillermo Moreno Faride quien saca más votos yo entiendo que Faride Iván o Guillermo Moreno tú entiendes que Faride Iván entonces o sea Iván tú le ganas a Guillermo Moreno pero por favor espérate yo lo que quiero decir al final del día hacia el final del día la pregunta que está haciendo Fran es donde que la gente se va a ir desahogar cualquiera que tenga yo no creo que estamos ahí todavía esa es la pregunta yo tampoco veo ese voto de castigo por eso yo pregunté si lo ve en el 28 vamos a un voto de castigo pero yo no creo que todavía estamos al nivel donde hay un voto de castigo a ese nivel creo que todavía la gente puede estar inconfortes digo nosotros lo vemos aquí en el distrito aquí exacto no no en el distrito lo estamos viendo porque quizá en la vega o no quizá en Santo Domingo Norte pero recuerda una cosa el nivel de urbanización de la República Dominicana está por encima del 80% eso quiere decir que el 80% de la gente vive en zonas urbanas la realidad es que antes los campesinos eran un voto importante los campos eran un voto importante ya no hoy no tanto entonces eso va a pesar eso pesa mucho pero yo creo que en el 28 va un voto de castigo va a haber cansancio hay proyectos que el presidente va a tener que enfrentar hay decisiones difíciles va a haber cansancio en 8 años y en el 28 veremos quien viene el que venga en el 28 presidenciales no una pregunta antes perdóname en muchos países de la región hemos visto el fallo de las encuestas si por diversas razones algunos dicen bueno la verdad es que el mundo cambió en muchas cosas los instrumentos han cambiado la gente hay un voto de vergüenza que no se refleja la gente entiende la encuesta y como que se guarda cosas aquí tú ves algo parecido pudiera pasar mira como decía anteriormente las cosas no suceden hasta que suceden un día aquí hasta ahora las encuestas creíbles Gallup y Greenberg porque no creo en ninguna otra aquí a mí me han ofrecido Gallup y Greenberg a mí me han ofrecido encuestas para candidatos yo te hago una encuesta me la han ofrecido así a la Fran yo te la hago como tú digas y yo no pero es que las encuestas no son para eso las encuestas no son una herramienta de campaña las encuestas es para tú conocer para tú saber para tú profundizar la Mark Payne no la Mark Payne también es una encuesta sí perdón esa se me lo olvidó la Mark Payne también es muy creíble después hay un montón de cosas que yo no creo yo creo que hay un voto de vergüenza y yo creo que el voto de vergüenza puede tener una puede tener un peso todavía ¿en qué nivel? no en general a nivel de partido porque ¿qué pasa? por ejemplo en el caso del PLD pudiera y estoy especulando aquí no estoy diciendo que ningún estudio me lo haya demostrado pero estoy especulando en base a conocimiento que pudiera haber mucha gente que no va a votar por el presidente pero no se atreva a decirlo por ejemplo en la clase alta eso pudiera darse donde tú ves que en privado mucha gente te dice cuñer que una viejo se queja pero no se atreva a decirlo porque está muy cercano todo el mundo se conoce en clase alta entonces no ahí pudiera haber un voto un voto de vergüenza no creo que sea tan relevante y vuelvo al punto de la ilusión si hubiera habido un candidato que generara ahora mismo una ilusión la gente dice bueno pues me voy con este pero la gente puede tener una algunas personas pudieran tener alguna insatisfacción pero no encuentran para donde dice el cauce entonces yo no creo que el voto de castigo y tampoco ese voto de vergüenza creo que exista tan creo que existe pero no creo que sea algo tan contundente presidencia vámonos cerra con cuál es la pregunta bueno entonces la voy a hacer yo vamos entonces con algunos pronósticos va a haber segunda vuelta creo que lo hablamos lo hablamos al principio o lo dejamos para más adelante no, no, no como yo mismo yo mantengo lo que he dicho aquí desde hace más yo creo que dos años tengo diciéndolo el presidente no gana en la primera vuelta tú estás Fran falta poco Fran lo único óyeme hoy Fran si, si no gana reanudamos la puerta no, no reanudamos la puerta reitero lo que he dicho como lo he dicho porque tengo que hacer el fraseo correcto no gana si las selecciones son hoy no gana en primera vuelta ah, si las selecciones son hoy ok con eso que se limpia mira sorpréndenos Iván, sorpréndenos mira, yo hice una encuesta aquí hace cerca de dos años un sondeo no, comenté comenté que yo hice un sondeo comenté de un sondeo que hice en los lockers del baño de Smartfit de Smartfit hace dos años y pico ah, bueno el bullying el bullying que me hicieron aquí ya no estamos para hacer encuestas ahí de nuevo no, espérate el bullying que me hicieron aquí por lo que yo comenté que escuché toda la gente hablando señores no, que hay Leonel tiene que señores, mire estoy sorprendido pero en los lockers de Smartfit se está hablando de Leonel y todo el mundo aquí tú estás loco y Julio pero ese partido una estructura tiene y qué sé yo cuánto y dicen no, tú estabas no, es el PLD porque el PLD señores, nadie habla del PLD en los lockers del Murphy lo que se habla es de Leonel ¿qué edad tenían esa gente? por curiosidad genuina más o menos de mi edad un poquito mayor un poquito menores pero un rango de 30, 40 años por ahí andaba diastasia y durmía no, no traigo esa colación porque yo desde ese entonces dije señores Leonel va a dar un susto la única cosa por la que yo digo que no va a pasar a una segunda vuelta es por el alto nivel de rechazo que tiene Leonel pero definitivamente exacto tú entiendes para aclararlo que no hay un triunfo en primera vuelta de Abinader porque Abinader tenga los números sino porque Leonel no tiene los números para forzar una segunda vuelta no, no tú lo llevas forzado Abinader se va en primera vuelta ayúdate y ayúdalo Abinader Abinader se va en primera vuelta porque Leonel lamentablemente la alta tasa de rechazo que tiene tú estás confirmando lo que yo dije no, pero es un análisis es un análisis correcto no es que no estoy queriendo decir si lo pasa estoy queriendo decir como que Abinader es malo lo único que lo sabe no, no significa que el candidato contrario adversario que tiene ahora mismo es Leonel Abel Martínez no pinta ese es el corte el corte del episodio es un análisis correcto pero a donde yo voy el corte del episodio y van diciendo Abinader es malo saca ese es el corte del episodio saca solamente me quieren hacer daño esta gente Presi yo creo que es muy probable que gane en una primera vuelta pero si no gana en una primera está feo o sea tú confirmas lo que dijo Leonel hoy está feo ok pero yo creo yo creo que la probabilidad es que gane una primera vuelta ok pues mira vamos con Jorge y después yo tengo otra pregunta yo creo que él gana en primera que el presidente gane en primera vuelta ¿con cuánto Jorge? ¿con cuánto más o menos? no, no sé yo creo que pegado pero pegado sí pegado del 50 pero oye pegado del 50 y no, no, no y yo oye yo no descarto el escenario y yo creo que lo comentamos en el podcast yo no descarto el escenario en el que no tenga el 50% más uno y el presidente Fernández le diga no, no, no un año 2000 yo reconozco eso no va a pasar no, no un año 2000 no va a pasar por agradecimiento como marzo no, no, no yo no sé yo no sé si no, no eso es un escenario posible creo eso no pero lo que yo no lo que yo todavía veo complicado y es por la historia que ha tenido y la percepción que tenemos en la población de Danilo Medina es que hasta que yo no vea esa alianza concretarse yo no voy a yo no estoy convencido ahí era que yo iba yo no estoy convencido tú sabes por qué la alianza porque no hay una ni dos a veces que tú sabes por qué la alianza no ha funcionado todavía porque no hay una foto de Danilo y eso viene eso viene tranquilo ahí va entonces esa es la foto que hace falta ok yo dije espérate antes de que tú hables me alegra escucharlos me alegra escucharlos a todos oye Mario me alegra escucharlos a todos dubitativos de un triunfo en primera vuelta gracias bueno pero a todos a todos claro porque tú mismo dijiste que depende de la tasa de rechazo de Leonel no de la tasa de popularidad de Danilo Mario dice la verdad que Fran está aquí está exversando toda la cosa Mario dijo probabilidad nada de seguro y Jorge dice si se da no 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 perdón se va a dar tú dices se va a dar yo pego le va a regalar a la primera vuelta aquí espérate yo no soy la persona porque aquí hace dos años de mí se rieron mucho mucho y ahora que hasta The Economist dice hay una segunda vuelta coño tienen que reconocer que tuve la razón sí pero ese análisis The Economist lo hizo como el que quedó segundo como el que quedó segundo en Chile que no fue no bien te la doy Fran pero tú tienes mucho optimismo todavía o sea pero al final del día estamos en enero no he dicho que gana Leonel y uno dos no no que si tú dices que gana uno dos tres y cuatro asumen que Luis Abinader va a ganar una primera vuelta con dudas siempre y cuando siempre y cuando no haya un suceso que cambie la dirección ¿cuál sería ese suceso por ejemplo? la foto perder en febrero no yo no le voy a dar idea a nadie yo creo que tú sabes que tú sabes que tú sabes que puede ser yo creo que un cambio brusco en la economía puede ser ese es una ese es una pero tiene que ser muy no tiene que ser algo muy brusco bueno un dólar por ejemplo el dólar se dispara el 70 bueno un dólar que por ejemplo en menos de un mes casi subió un peso si pero todavía todavía si se mete en 60 ante las elecciones si se mete en 60 pudiera ser pero eso no van a dejar que suceda eso lo van a llevar de la manera que sea digo y ojo yo siempre en el tema económico siempre soy cauto porque yo no soy economista y no sé esa no es mi área pero tendría que haber algún suceso muy drástico por eso dije que es probable pero no es seguro nada es seguro puede haber un caso y si tuvo la fortaleza del presidente y tú dices bueno si a esta fortaleza que él tiene algo le afecta pudiera ser ahora bien con lo que dice Frank yo creo que yo lo admití iniciando el episodio lo único que le atribuyo a al descuento de Luis Abinader quizá en una primera vuelta es al fenómeno que podemos llamarle que se ha vuelto al Lionel y no le digo fenómeno porque él ha sido tres veces presidente le digo fenómeno por lo que él sacó en el 2020 con un partido nuevo a lo que ha representado hoy a lo que yo considero que es un partido sin mucha estructura que es la fuerza del pueblo el PLD para mí tiene mejor estructura y aún así Lionel ha logrado capitalizar en las elecciones en las elecciones vamos a saber y lo digo con toda honestidad y con mucha curiosidad además vamos a ver realmente qué tanto pesa la estructura yo creo que pesa mucho yo creo que pesa tú y yo va gente a votar cuánto pesa exactamente no lo sé pero creo que en las elecciones vamos a ver porque es verdad que la estructura del PLD es una estructura importante ¿tú crees que Abel todavía en febrero puede representar un en el caso de Abel yo creo que ya yo creo que como dije el otro día y lo he dicho varias veces y tengo muchos amigos en todos los partidos pero el rol en la presidencial del PLD es perder con dignidad yo creo que tú dejas pierdes de vista el impacto que tendría febrero sí pero como quiera ese impacto en febrero puede beneficiar en todo caso a Lionel que está más cerca que está cerca de un 30% un 27, 28, 29, 30 bueno pero y si no le va tan bien como ese 30% sí pero sería muy tendría que o sea podría ser un caso que le vaya muy 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 mal a la fuerza del pueblo y muy 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 bien al PLD y las bases digan bueno pero por aquí quita el camino pero eso no es lo que dicen las encuestas hoy tu pregunta ahorita las encuestas pueden estar equivocadas yo creo que equivocadas no están yo creo que puede haber distorsión del tamaño esa distorsión no lo sé porque en este país las encuestas han estado muy muy certeras en el pasado esas tres que mencionamos Mark Payne Greenberg y Gallup yo iba yo iba a decir algo porque estamos muy cómodos con que si va en primera vuelta o no pero eso o sea como quedan entonces tú no puedes decir que está cómodo si tú dijiste que si gana es pegadito o que o que Lionel le dé el truco si tú me preguntas yo creo que Abinader se va con un 54 yo le doy un 54 pero donde quiero caer es yo lo que quiero es que me digan entonces o sea el 2 y el 3 como vienen yo quiero tu 2 y tu 3 quiero tu 2 y tu 3 buena pregunta Jorge claro buena pregunta Jorge yo digo que Abinader un 54 55 un Leonel Fernández con un un 30 y un un Abel con un no con lo que queda no con lo que queda ni con lo que queda yo te diría que con un 2 un 13 ahora ahora ojo señores yo vuelvo vuelvo al caso Abel en el caso Abel mi opinión es que es un candidatazo perdido completamente perdido o sea él tiene todos los ingredientes es como que llegaron a la cocina están todos los ingredientes ahí pero nadie supo como se cocinaba esa receta él tenía él tenía su discurso desde antes de ese candidato y como que se le olvidó o se lo quitaron de la mano el jefe de campaña de Abel Gonzalo jefe de campaña es Gonzalo y tú lo sabes es Gonzalo y mi respeto a Gonzalo y mi cariño pero Gonzalo no es un asesor de campaña el hombre sacó a Francisco Javier y puso a Gonzalo y todo el peledista lo sabe eso yo no sé de fuerza política sana es importante para la democracia de un país al país le convenía o le conviene que Abel hubiera hecho un mejor papel yo voy a votar por Abel por eso le conviene que haga un mejor papel porque me acabaron es saludable y lo que lo que creo es bueno está bien yo no voy a a causar más problemas en ese partido bueno pues yo lo que hable señores vamos a dar recomendaciones que recomendaciones tenemos por cierto señores miren las recomendaciones que más voy a empezar yo las recomendaciones que más se han dado en el Patreon esta semana ha sido la sociedad de la nieve que le hablamos ayer no vean esa vaina los señores yo voy a recomendar que no la vean wow pero por qué cuánta ansiedad cuánta ansiedad me dio esa película Dios mío está bien que te dé ansiedad pero es excelente y tú saber que claro lo digo en la buena forma y el podcast me emocionó más todavía que de la vida real eso te todavía mortifica un poquito tú sabes tú sabes el resultado eso quiere decir que es una muy buena película a eso que voy tú tienes que empezar en el final yo no la voy a ver esa película por ejemplo para mí es Too Close to Home yo estoy mucho en avioncitos en la montaña yo Too Close to Home yo no voy a ver eso pero esto es de herramienta para saber qué hacer en esos casos no pero es que esas no son cosas que se pierdan a ti te tocó un blizzard yo creo yo he pasado yo he pasado sucesos en aviones en avionetica varios distintos pero entonces no voy a ver la película yo sí recomiendo una serie que se llama Slow Horses con Gary Orman ah me la recomendaron que me parece tiene dos temporadas y a mí me parece muy buena ok yo voy a recomendar la serie The Bird vi que ganó varios Golden Globes ¿dónde la viste Iván? yo tengo mis herramientas y mis recursos porque yo he tratado de verla y no encuentro ¿está en HBO? ¿dónde verla legalmente? ¿tú no paga HBO? ¿paga HBO? ¿tú no te has HBO? ¿ya te has HBO? ¿tú no te has HBO? ¿tú no te has HBO? ah no ¿qué me tiene? es de Hulu es de Hulu creo que es es de Hulu él lo tiene todo es que no lo pasa que yo me voy a tener la variedad me voy a tener la variedad pero es muy buena serie de verdad y ese actor para mí ahora me está entre los qué sé yo los 5 o 10 mejores actores de series de películas el tigre se está está burlado se está dando a Rosalía por cierto hay como una nota algunas te dirán que Rosalía se lo está dando a él Fran tu recomendación para terminar con Jorge viejo yo como me quedé ayer con la sociedad pero el podcast es muy bueno lo que pasa es que lo recomendé ayer también ¿cuántos episodios tiene? disculpame 9 episodios pero incluye como esos testimonios grabaciones y demás y óyeme espectacularmente producido tú que eres productor de podcast nada más por eso oye somos la mayoría tú y yo Jorge digo Jorge también claro Mario en algún momento Mario óiganlo por eso yo tengo 3 años hablando con Jorge pero yo yo te lo voy a resolver es que Mario es productor de películas básicamente sería como un insulto decirle productor le puedo esperate ahora estoy esperando un libro que espero que me lo hayan traído hoy que lo recomendé en el Patreon pero no lo había recomendado aquí en el podcast que es La guerra de los chips los chips de computadora exacto señores instalar una fábrica de chips toma 5 años y eso se ha convertido en un tema geopolítico porque China controla como el 80% normal bueno controla como el 40% y el otro lo controla Taiwán entonces China está loco por meterse en Taiwán y también tomando en cuenta eso yo creo que y de hecho en el episodio Estados Unidos hizo un acuerdo para llevar a Panamá y Costa Rica y nos dejó fuera ok ahora que recomendación tiene mira hay un libro que yo compré hace un par de meses y estoy tratando de terminar de leer por tema de trabajo se llama The Creative Act A Way of Being el acto la acción de la creatividad una manera de vivir Rick Rubin que si usted lo ve usted cree que es un loco un homeless si un homeless exacto yo no lo conocía y es un es un productor musical exitosísimo y es son 79 pensamientos creo 78 pensamientos de como él ve la creatividad entonces es una forma es un libro fácil de leer digerible digamos mejor y que te permite ver a través de una mente creativa como esa como ese tipo ve la creatividad y te hace conectar con muchas cosas de hecho hay un podcast que es de de Freakonomics de People I Mostly Admire que hay uno con Rick Rubin él tiene varios que es espectacular él tiene ese y hay uno que con con Ryan Holiday que el autor de Daily Stoic que y de otros libros más que que son muy buenos Rick Rubin ha producido varios álbums Johnny Cash viejo no y el de Jay-Z y hasta de Eminem que mucha gente no lo sabe en serio el de Caño también no sé el de Berserk que que está Berserk Kamikaze ah Kamikaze y perdón que estoy leyendo en español también porque tengo que reforzar eso hay un libro que estoy leyendo de Moisés Naim lo que no me acuerdo del libro a propósito de El Poder la revancha de los poderosos ese ok acabamos o hablamos un chismas de Ecuador yo creo que ya desearle mucha mucha suerte esto fue Dava Talks gracias Mario de nuevo por tu tiempo y por tu un honor de tener a Jorge gracias a Jorge que está aquí señores también si quieren escuchar más de Jorge buenísimas conversaciones están en Spotify donde usted encuentre el podcast y en YouTube también y Jorge como moderador de los debates por favor así que ya saben lo temo por esa emoción un un